Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, presentado por su hermana Rosa Hernández. En el mundo existen aproximadamente 100 millones de practicantes de las religiones tradicionales africanas, 900 millones de hinduistas, 1.5 mil millones de islamistas y alrededor de unos 4.2 millones que siguen el judaísmo. Esto por mencionar algunas de las más grandes en la lista. El hecho de poder ver al día de hoy tanta gente con una fe errada nos hace pensar en el privilegio que se nos ha concedido en su revelación general. La existencia del Creador es evidente de modo que no hay excusa para nadie. Aún así, poder conocer personalmente a ese único Dios verdadero es una bendición. El texto bíblico dice que ese llamado de gracia sin mérito humano redunda en que él puede ser reconocido como el autor, productor y dador de nuestra fe. Cuando vuelvas a sentirte pequeño, recuerda de entre cuánta gente el Señor te llamó en persona. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, escrito por Rolando C. Madruga. Qué privilegiados somos nosotros entonces. Por qué temer, por qué tener ese miedo de entregarnos a él cuando él nos ha mostrado su grande y perfecto amor. El hecho que nos diga que hemos sido rescatados por su infinito amor. Él tiene un especial amor por ti y por mí. No dejes que ningún temor ni duda invada tu corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.